...de Judas Vladimir y los hijos de Putin, Maduro Meléndez de Reverol, en Santiago de León de Caracas. Yo, Judas Vladimir y los hijos de Putin, Maduro Meléndez y Reverol, condenado al desprecio eterno de los habitantes de Caracas, Venezuela y todo el mundo. Confieso haber traicionado la confianza del pueblo que me eligió y sin reparo ponerlo a sufrir una feroz guerra. Además de hambruna, oscurana y la destrucción de su historia. Por estos y otros graves haberes en la vida, me toca la obligación de escribir este testamento. Porque si fuera por mí, no le dejará nada a nadie. Las 30 monedas de plata, o mejor dicho, los millones de dólares robados, los cuales me dieron para entregar al maestro Chávez, las voy a donar a las miles de ucranianos que han perdido la vida en medio de la cruel guerra fomentada por mí. La soga con la que puse fin a mis andanzas de traidor, se la dejo a los ciudadanos, quienes mientras yo me baño en piscinas llenas de dólares, ellos deben buscar comida en la basura. Y si protestan como buen dictador, le aplico la dura represión. A los caraqueños, en mis pocos meses de gestión, les dejo la mamarrachada de símbolos municipales, con una estrella roja comunista incluida y una pirámide dedicada a los brujos, los cuales me llevaron al poder. Intentando borrar el glorioso león y demás íconos históricos de Caracas. También les regalo las invasiones aupadas por colectivos que violan el derecho a la propiedad, sin olvidar las montañas de basura que intento tapar con adornos ridículos, solo con el objetivo de hacerme millonario a punta de corrupción. Tampoco dejaré de lado en estas corlas líneas la falta de agua y los masivos apagones eléctricos que llegaron para quedarse a Caracas, ya que quería que todas las personas vivieran en la misma oscuridad que yo profecí. Atentamente, Judas, Vladimir y los hijos de Putin, Maduro, Meléndez, la alta traidora y Néstor Reverol.